They say I'm trouble, they say I'm bad, they say I'm evil, and that makes me glad I don't care about my reputation What's my name, what's my name, say it loud What's my name, what's my name, feel the power What's my name, what's my name, feel the power Internado insoportable, repleto de princesitas primorosas A prince, tenemos que dominar el mundo Como si nunca hubieran visto un golpe de estado Es una locura Algún día vas a agradecérmelo ¡Ay ya está! ¡Bipity popity! ¡Bipity popity! No Gracias, seguro Para todos Lo siento What's my name?